qué tal amigos de youtube acá siempre apoyando a los artistas emergentes hoy les traigo otra joya este cantautor guatemalteco cantautor antigüeño y en todos los departamentos de guatemala hay arte sólo que pues hace falta mucho apoyo y es impulso no sólo de el pueblo sino también de las autoridades para que puedan posicionarse y ser artistas de talla internacional porque el talento es nato y hoy quiero presentarles a este hermano de un amigo que se llama tono maltés él es chepe maltés y pues he escuchado que ha hecho presentaciones en varios lugares y ahora esta presentación la realizó en en el parque arqueológico corazón del agua en magdalena milpas altas a través de una página de facebook que se llama la voz de panchoy vamos a escuchar cómo se presenta nuestro amigo chepe maltés así que pues desde sus hogares brindemos le ese apoyo esos aplausos y que pues hagan resonar la motivación que chepe maltés necesita también pueden seguirlo en su página de youtube aparece como chepe maltés bueno ya mi nombre es chepe maltés soy cantautor antigüeño y estamos aquí en corazón de agua cantando una canción original esto se llama brilla mi estrella tiene otras canciones como por ejemplo cabello de carbón deseo en navidad besos en guerra un cover de morat también suspiro nocturno desde el mirador de huehuetenango una canción muy bonita que hace alusión a varios lugares emblemáticos de nuestro país y sin más lo dejo con la canción completa de brilla mi estrella disfruten la y pues acá no hay ningún inconveniente con el copyright acá si van a poder disfrutar de esta canción completa en la descripción voy a dejarles el enlace de la página de chepe maltés para que vayan para que se suscriban y apoyen también a este artista así como apoyan a su canal guatemetis brilla mi estrella mientras se besa con la cumbre de la sierra mientras se desnuda de la falda que le hacen las nubes mientras se levanta de su silla por siempre y para siempre brilla mi estrella y brilla mi estrella mientras su pálido rostro suelta una sonrisa mientras su pálido rostro suelta una sonrisa mientras al ritmo de la música baila muy alegre mientras con sus rayos toca el piano por siempre y para siempre brilla mi estrella brilla mi estrella brilla mi estrella brilla mi estrella y y mientras pasa la tormenta su luz no se cansa no se bedese y mientras todo lo que va regresa según el karma y mientras que todo se mereza me llena mi calma y brilla mi estrella Ay, brilla mi estrella, na-na, na-na-na-na Hoy brilla, hoy, más que nunca, más que siempre, más que el fuego, más que el sol, más que el farol Brilla más dentro que afuera, adentro el amor, afuera el dolor Pero ya nada duele, pero ya nada duele Mientras brille mi estrella, mientras brille mi estrella Mientras brille mi estrella, na-na, na-na-na-na Brilla con luz amarilla y morada, na-na-na-na Brilla con luz propia y con luz prestada, na-na-na-na Brilla riendo y llorando por nada, na-na-na-na Brilla volando, tal si fuera una da-na-na-na-na Hoy brilla, hoy, más que nunca, más que siempre, más que el fuego, más que el sol, más que el farol Brilla más dentro que afuera, adentro el amor, afuera el dolor Pero ya nada duele, pero ya nada duele Mientras brille mi estrella, mientras brille mi estrella Mientras brille mi estrella, na-na-na-na-na-na Brilla mi estrella, brilla mi estrella Na-na-na-na-na-na-na-na Brilla, brilla Brilla, brilla Brilla, brilla Excelente participación de nuestro amigo Chepe Maltés Le deseamos desde Guatemetis muchos éxitos En su carrera artística Como compositor Como cantante Que tengan muchos éxitos Y cuando esté por acá Por Huehuetenango Pues con mucho gusto vamos a verlo Ya estuvo una vez Lo escuché pero por cuestiones Personales no pude ir a disfrutar De su música Así que amigos Les dejo en la descripción El enlace del canal de Chepe Maltés Apoyarlo, escuchar su música Aprenderse sus letras Letras con mucho sentido Y la música La habilidad para ejecutar la guitarra Excelente Así que nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!